Esta mesa no es nueva, esta mesa se utilizó en pandemia para las compras de los insumos del COVID y esa lección aprendida positiva es la que estamos trasladando en este momento a esta mesa. Los cambios no se pueden dar de un plumazo de un día para otro porque también nosotros tenemos que respetar que esta es una democracia, que estamos en un país donde las empresas participan también y nosotros no podemos de un día para otro hacer cambios de plumazo. Por eso es que se discutió en la mesa una ley que está en la asamblea que esperamos que en este periodo sí se lleve a feliz término, donde hay cambios trascendentales. Además, no es cierto que están iguales los precios de los medicamentos, no es cierto eso, porque en la farmacia los precios y todos aquellos que tenemos regulados cuestan mucho menos. Y sí hemos abierto el mercado, hemos abierto el mercado tanto que ha aumentado el número de farmacias, ha aumentado el número de distribuidoras para la competencia. Entonces, esos pasos que se dan no se dan de la noche a la mañana, eso lleva a un proceso. Además, las pequeñas farmacias están consolidándose en una cooperativa especial para ellas también distribuir y poder hacer esta competencia de precios hacia abajo. Fíjese que con ellos conversamos. Tú abres el mercado para que esta competencia se dé, pero eso no es que lo voy a firmar hoy y ya mañana voy a tener entonces todo esto. Sin embargo, activamos Medixol en la caja de Seguro Social. Se están dando los resultados de Medixol. Ojalá que también vayan y entrevisten a esas personas que no encuentran un medicamento en la caja y que con Medixol les dan su medicamento en una farmacia privada. Porque también hay que ser justos, Hugo, de que estamos tratando de resolverlo de manera satisfactoria para el paciente.